Ya no quiero estar sin ti Pero ya no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú Ubalú, lú, 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 lú El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, 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 tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú Yeah Ese culito en el jet que es Montego Ve, echan pa' todas las mujeres Se quito esquina y se le ve Todo por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra mano, un caipiriña Tú y yo, ve, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Dulcecita flow trululú Cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las más chimbares tú I'ma get a one of one We see you put fire back home Any girl like you, I'ma get no one When you know they by my side that it Miss you die, baby, you I'ma thought they cut it from my head They loaned me Missing my baby, you do my own There's something about that Baby, you got your comfort If you don't be other, me don't want to We done job for the day with me and I jam There's something about that day When we start to the She said, sexy, cuddling Recording this, got me your name You got another man, I be celosa Me just want you, make you comfortable Dulce, cinta, flow, tú, lulú Tomita de coco, noo Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las machimbares, tú Me hace falta a tu, 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 tu A tu foto le hago zoom, 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 zoom Que rico ese ubalú, lulú Contigo el cielo era azul, 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 azul Vente que acá, noo Vente que acá, noo programmable, veranda, veranda, de ye ¡Gracias! Antes de que tú me la juegues con ella Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y nunca fue Bastante para que tú te calmaras En la puteada y ser El hombre que te amaba No lo valoraste Y te pelaste por feria Ahora quieres buscarme Pero yo ya no puedo Porque ando por todas partes Y ahí me quedé En mi caravana Con toda la plebada Fui pa' la privada Que ya Quise empedarme Para no pensarte Resultaste estar allí En medio de otros brazos Y yo pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras Y ya pensé Dos veces antes de que tú me la juegues Con ella Yo no sé No te hagas la víctima Tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores Pero esta vez no vuelvo Porque te pasas de lanza Y de una vez Agarra tus cosas Pelaste a la verga No quiero volverte a ver Y vive esa vida Que tanto querías Malagradecida eres Me quebraste el corazón Porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras No quiero volverte a ver Más bruja VALFlo PINOS VALFOR No quiero ver No puedo ver No quiero ver Marriêu ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video